Así es, tenemos entrevistas en esta primera edición para hablar acerca de las resoluciones que ha emitido la Asamblea de la Cruceñidad en la víspera, con varios cuestionamientos también y grandes ausencias. Para hablar de este tema, quiero saludar en esta mañana a don Fernando Valdivia, que es licenciado en Comunicación Social y también activista de Derechos Humanos. Don Fernando, un gusto tenerlo en Avialala. Bienvenido, Milton Guzmán los saluda desde La Paz. Un saludo para toda la audiencia de Avialala. Bueno, son varias organizaciones, don Fernando, que ayer se han pronunciado después de conocer las resoluciones de la Asamblea de la Cruceñidad. ¿Qué le dicen a estas resoluciones? ¿Qué le dicen a la Asamblea de la Cruceñidad de estas organizaciones en Santa Cruz? Bueno, en primer lugar, la Asamblea de la Cruceñidad ha convocado a un paro cívico para el día viernes de esta semana. Y la primera reacción que tenemos nosotros, quienes vivimos en Santa Cruz, trabajamos en Santa Cruz desde hace muchísimos años y nos sentimos tan cruceños como el que más, es que es un nuevo intento para imponer un capricho, una voluntad de las élites cruceñas que durante muchos años han manejado estas instituciones. Recordamos con mucho pesar ese paro salvaje de 36 días que paralizó a la región y que intenta ser reeditado en esta oportunidad, imponiendo una voluntad al pueblo cruceño por la vía del terror, del amedrentamiento y de la fuerza. Estos paros no responden al sentimiento popular de la gente y el pretexto es absolutamente baladí. El pretexto es rechazar los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda. ...no tuvo la presencia, primero, de la máxima autoridad del departamento, el gobernador, tampoco la presencia del alcalde de Santa Cruz y menos de organizaciones sociales. Estamos hablando de una asamblea de la cruceñidad realmente representativa de Santa Cruz, don Fernando. No, de ninguna manera, nunca lo han sido. Yo reitero, la efectividad de los paros cívicos que ellos han protagonizado se debe fundamentalmente al amedrentamiento y al terror. Si un transportista desea libremente cumplir con su jornada de trabajo, inmediatamente es apedreado por los grupos paramilitares de la Unión Juvenil Cruceñista, que en las rotondas imponen el terror, entonces de esa manera llevan adelante esas actividades. Por tanto, esa asamblea de la cruceñidad, mal llamada de la cruceñidad, no tiene representación alguna. Es una vieja reunión de amigos, de las élites, de quienes han mandado siempre a este pueblo y quienes han despreciado siempre a sus conmacionales, llamándolos antes despectivamente cambas. Y ahora se arrogan el título de nación camba cuando antes ese epíteto era totalmente despectivo para mencionar a la gente que no tenía el color blanco de la piel. Entonces, por lo tanto, yo reitero, esta actividad que están propiciando estos señores de la asamblea de la cruceñidad no tienen ninguna representatividad y, como bien usted decía, hay ausencias notables. Por supuesto, jamás convocarán a organizaciones populares que en su defecto las van a sustituir o suplantar por otras paralelas para darle cierto rilete de popularidad a este tipo de acciones. Y claro, vamos a estar atentos porque las resoluciones que se han asumido, don Fernando, en la víspera en la asamblea de la cruceñidad han sido llevar adelante este paro de 24 horas, un paro cívico que se va a desarrollar en Santa Cruz, lo ha dado a conocer don Fernando Larach, pero lo decíamos, los grandes ausentes han sido las principales autoridades que se han tenido, que no han estado en esta asamblea. Sin embargo, don Fernando, esta situación ya se ha planteado y ya viene desde mucho antes. El 2022 ya comenzó este tema del censo y las observaciones por parte de algunos sectores de Santa Cruz que, recordemos, incluso paralizaron económicamente al departamento y generaron un perjuicio económico al país entero. Este tema del rechazo al censo no es un tema de ahora, de una asamblea que se desarrolló ayer. Esto tiene un antecedente muy grande, anterior. Efectivamente, es un pretexto como lo he señalado anteriormente. Es solamente un pretexto. Recordemos que cuando se realizó el censo nacional fue en Santa Cruz, en la ciudad de Santa Cruz particularmente, donde mayor déficit se tuvo de censistas voluntarios. Es decir, estos sectores no tuvieron nunca la menor voluntad de llevar adelante un censo. Fue simplemente un pretexto político para paralizar el país. Durante la realización del censo fue en los barrios titucos, en los barrios elegantes de estos señores, donde más falencia se pudo observar de voluntarios censistas y siempre tuvieron una actitud reticente a realizarlo. Por lo tanto, tienen una doble moral permanente. Ahora se rasgan las vestiduras por los resultados, pero en el momento oportuno jamás movilizaron absolutamente nada de sus instituciones para promover un censo que, según ellos, iba a darles la satisfacción de ser el departamento con cuatro millones de habitantes. Por otra parte, debo decir que esa consigna de los cuatro millones nace de un mal llamado Instituto Cruceño de Estadística, una entidad que ha sido creada por la gobernación de derecha en nuestro departamento con la finalidad de disputarle técnicamente al INE las competencias para realizar este tipo de actividades. Sin embargo, durante el conflicto de los 36 días, ese Instituto Cruceño jamás pudo sordentar ni técnica ni jurídicamente ninguna de las aseveraciones que llevaron en ese momento a hacer un paro salvaje de 36 días con la consigna Censo 2023 o muerte. Pues ni murieron ni hubo Censo 2023. El censo lo hemos realizado este año. Y lo que sí debo destacar es que hubo una gran movilización del pueblo cruceño para la realización del censo con mucho entusiasmo en otros barrios, particularmente en los barrios pobres de nuestra ciudad. Ahora, don Fernando, había varias denuncias de que en Santa Cruz existieron varias campañas para ir contra el Censo de Población y Vivienda. Esto es así, incluso que varios condominios cerraron su puerta a los censistas. ¿Esto pasó en Santa Cruz? Efectivamente, hubo una actitud en esos barrios particularmente hostil a quienes desarrollábamos esta tarea. Lo digo en nombre propio porque yo he tenido el honor de ser un censista acá en Santa Cruz y he podido constatar esa actitud, al menos negligente, de muchos vecindarios de las zonas donde particularmente paran estos señores que ahora procuran que sea toda la ciudad que pare. Debo señalar, además, por otra parte, que esta actividad de paro y de crear bochinches y malestar es simplemente citadino porque el conjunto del departamento, cuando el Comité Cívico convoca estas acciones, no para Valle Grande, Montero y Apacaní, que forman parte de Santa Cruz, son ciudades intermedias y ciudades grandes que están desarrollando de manera absolutamente normal sus actividades. Por lo tanto, mal hacen estos señores en asumir una supuesta representatividad de todo el pueblo cruceño. Lo de malo en estos casos, y por eso saludo la participación siempre ecuánime de Avia Yala, es que los medios de comunicación generan este ambiente y propician la creencia de que es Santa Cruz en su conjunto quien está detrás de estas medidas apoyándolas. Y eso no es cierto. Y es importante recalcarlo. Ahora, se han pedido también, y desde Santa Cruz, la Alcaldía, la Gobernación y varias instituciones, que se realice una auditoría, incluso internacional, al trabajo que ha desarrollado el INE y a los datos que ha arrojado el Censo de Población y Vivienda. ¿Será posible esto? ¿Esto generará un poco de tranquilidad a este trabajo técnico que se ha realizado? Mire, yo no soy muy optimista al respecto, porque le reitero, sin pretextos, y nada más que pretextos de esta gente para hacer actos de sabotaje, de intranquilidad, de resistencia al gobierno actual. Yo creo que el trabajo del INE ha sido ya avalado por instituciones internacionales. El Censo estuvo acompañado por una comisión internacional. Casualmente, cuando yo realizaba mi actividad censista, tuvimos la visita de un delegado que venía, creo, de la República Dominicana, una señora, que verificó que el censo se estaba realizando de acuerdo a cánones y estándares internacionales aceptados como forma de trabajo adecuada para la realización de un censo. Por lo tanto, yo reitero, son pretextos y ellos mismos tuvieron en su momento la oportunidad de participar en el censo. Se los invitó, se invitó a esa universidad, se invitó a ese rector que ahora es candidato, y a toda la gente para que pudieran ser parte del censo. ¿Y cuál fue su respuesta? Negligencia, desobediencia civil, resistencia. Entonces, ellos no tienen interés en ese dato, porque además saben perfectamente bien que la mentira que inventaron de los cuatro millones era un pretexto político para, finalmente, tener una posibilidad o una chance electoral mayor como derecha. Pero están equivocados porque yo creo que cada vez más son los cruceños que se dan cuenta que estos grupos de poder no los representan. Don Fernando, entonces, ¿este pretexto y el anuncio de medidas son simplemente situaciones con miras a las próximas elecciones generales? No solo con vista a las próximas elecciones generales. Esta élite cruceña permanentemente ha sido opositora al gobierno del proceso de cambio. Siempre se opusieron, recordaremos que en el año 2010 protagonizaron también una asonada con toma de instituciones y la tema de las mismas. Este último paro de los 36 días fue un paro salvaje que también tuvo revestes de gran violencia, como por la tema de la sede de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos y otra serie de lesmanes. Es simplemente un pretexto que yo reitero, no veo ninguna chance en ese sentido de un entendimiento en el sano sentido del término. Ellos tendrán una auditoría y alegarán que la auditoría es masista o que les han trampeado nuevamente, etc. La consigna está dada. Dicen el robo de un millón y seguramente creen que con algún decreto o alguna disposición gubernamental se podrá hacer aparecer a un millón de personas en el departamento. Es un absurdo, no tiene pies ni cabeza el pretexto, pero reitero, lo usan para crear estas dificultades a nuestro gobierno y a nuestro proceso. Ahora, ¿esto cómo nos deja también a nivel internacional? Tomando en cuenta que los propios bolivianos rechazamos un dato técnico que ha realizado la máxima instancia de estadística en el país, como es el Instituto Nacional de Estadística. Bueno, yo no creo que esto tenga mucho impacto negativo, porque quisiera recordar, se me viene a la memoria, por ejemplo, en Paraguay, que se realizaron hace tiempo atrás un censo. También hubo una expectativa muy grande respecto a su crecimiento poblacional. Yo creo que hoy en día internacionalmente es asumido que existe una disminución paulatina de la población en términos generales. Países que han impuesto una serie de medidas y restricciones, por ejemplo, a familias muy numerosas, etcétera, han contribuido a crear una suerte de cultura de familias reducidas. Entonces, en contraste con nuestros abuelos que tenían ocho o diez hijos, hoy en día una familia no tiene más que uno o un par de hijos. Eso es lo más normal. Entonces, por lo tanto, estos son factores que intervienen en un censo de esta naturaleza y que todo el mundo lo sabe. Entonces, yo pienso que internacionalmente los demás países que pueden comprobar también su crecimiento poblacional darán cuenta de que estos factores influyen decididamente y en el caso nuestro también está obviamente la migración. Acá en Santa Cruz todas las familias tienen un familiar en el extranjero que ha migrado por razones económicas o de otro tipo y por lo tanto son factores que han influido y que deben ser esclarecidos de manera permanente para contrarrestar esta propaganda. Ahora, don Fernando, ¿existe el riesgo de que esta intencionalidad política a la que hace referencia y que tiene como pretexto los datos del Censo de Población y Vivienda vaya a crecer a nivel nacional? Le digo esto porque ayer también en La Paz, por ejemplo, el alcalde Iván Arias ha anunciado que se debería anular el censo porque no comparten ellos los resultados, no están de acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda. ¿Esto podría generar un tema y un problema a nivel nacional si se continúa articulando a estas regiones que han rechazado los datos emitidos por el INE? Bueno, yo creo que hay dos aspectos a considerar al respecto. Uno es el aspecto técnico, que creo que el INE lo ha llevado a cabo de manera impecable, y otro es el aspecto político. En el aspecto técnico hay una serie de factores que han incidido en resultados que no conforman a muchos. En el caso de El Alto, por ejemplo, yo entiendo perfectamente la desazón de la alcaldesa Copa cuando revisa los datos numéricos y se encuentra con que la población de El Alto probablemente sea mucho mayor de la que reflejan los números, pero olvida decir que gran cantidad de población que vive en El Alto se trasladó a sus municipios de origen el día del censo. Lo mismo ha ocurrido acá en Santa Cruz. Yo he comprobado, en mi calidad de censista, que varias casas estaban cerradas y, como nos decía la norma, teníamos que hacer la pregunta y la consulta al vecino. Y el vecino nos comentaba, sí, estos vecinos viven en tal lado, las familias de tal lugar, y han vuelto a su lugar de origen para ser censados allá. Entonces, esto ha incidido, obviamente, yo creo, en los resultados y crea esta desazón en nuestras autoridades que, por supuesto, tienen interés en mostrar una mayor cantidad posible de habitantes por razones también de distribución de recursos, entre otras. Entonces, yo pienso que en una situación de esta naturaleza nadie va a estar conforme con el resultado. Todos van a pedir más. Pero creo que, pasado este momento de desconcierto que puede haber producido este resultado, las cosas van a volver a su cauce normal y creo que no tendremos mayores pretextos en ese sentido para mover el ambiente político. Ahora, desde el punto de vista político, obviamente, capitalizar descontentos es una forma de hacer política y la oposición está haciendo su papel, oponerse. Si no, no sería oposición. Entonces, yo creo que esta es la situación que debemos contentar hoy en día a raíz de estos resultados y estas medidas que están saliendo de particularmente las élites. Ahora, a partir de estos datos que ha emitido el Instituto Nacional de Estadística, se viene la nueva distribución de escaños en el país, que tiene variaciones mínimas según ya proyecciones que han realizado vocales, incluso del Tribunal Supremo Electoral y algunas otras entidades. Santa Cruz crecería en un diputado, en un escaño, equiparando su situación con La Paz y Chuquisaca sería quien perdería precisamente ese escaño. Esto se va a realizar en base a una tabla y a un ejercicio técnico que se realiza para medir la cantidad de escaños en torno a parámetros que se tienen. Ahora, ¿esto generará también un problema a nivel nacional, don Fernando? Efectivamente, todos estos factores influyen en decisiones políticas y, por lo tanto, cada facción va a tratar de llevar agua a su molino. Es indudable que la nueva situación poblacional genera una serie de inconvenientes y genera también desproporciones. Entonces, particularmente, yo pienso que no solamente debería ser el factor poblacional el que determine la representación política, sino también otros factores como la integración nacional, la cuestión de equidad de género, en fin, toda una serie de factores que deberían estudiarse. En todo caso, yo reitero que estos resultados no van a conformar a nadie. Póngase usted en la situación de Tarija, un departamento que tenía un crecimiento económico sostenido, pero que de pronto se enfrenta a una situación poblacional que no es la que ellos esperaban. En otro caso, por ejemplo, Cobija muestra en Pando que ha crecido de una manera persistente y los resultados sí han sido satisfactorios para la primera autoridad edilicia de Pando. Entonces, yo reitero, son situaciones que generan descontentos en la mayoría de los casos porque estamos asistiendo a una nueva redistribución poblacional en el país y esto va a tener consecuencias tanto en el plano económico como en el plano político. Y don Fernando, revisando algunos datos que tenemos también de proyecciones, usted lo decía, este tema de la reducción de población o el no crecer a lo que se espera en los países, ha ido bajando en diferentes países. Si tenemos el dato, por ejemplo, de que en Argentina la proyección que se tenía de población y de crecimiento era que se iba a llegar a 47.3 millones de habitantes. Sin embargo, el dato del censo del 2022 en la Argentina ha mostrado que son 46 millones de habitantes, 1.3 millones menos de la proyección que se tenía. En Brasil la proyección era 214.8 millones de habitantes y el dato del censo último ha dado a conocer que son 203 millones de habitantes, muy por debajo de la proyección que se tenía. En Paraguay la proyección 7.4 millones, el dato del censo último 6.1 millones de habitantes. Ecuador, la proyección 18.3 millones y el dato del censo ha dado a conocer que son 16.9 millones de habitantes. Estos datos que estamos poniendo en este momento en pantalla de lo que pasa en Argentina, Brasil, Paraguay, Ecuador y Bolivia, que la proyección que teníamos de crecimiento, que la dio a conocer incluso el mismo INE, era 12.3 millones de habitantes. Y claro, en base a esa proyección, varias regiones, entre ellas Santa Cruz, sacaron números y hablaron de 4 millones de habitantes en Santa Cruz y crecimiento en la ciudad del Alto con datos que no eran del todo técnicos. El dato oficial del censo, como en los otros países, ha dado a conocer que somos 11.3 millones de habitantes en Bolivia. Entonces, don Fernando, esto demuestra que la tendencia en el mundo entero es a reducir proyecciones de crecimiento poblacional. Sí, efectivamente así es. Yo lo entero, son nuevas prácticas culturales que se están imponiendo a nivel mundial y particularmente en nuestras sociedades. Por lo tanto, tal vez habría que aconsejar con estos datos al alcalde de La Paz a que se funde con los alcaldes de Buenos Aires, de Río, en fin, y promuevan la anulación de los censos para hacer otro que les satisfaga en sus resultados. Es un absurdo. Yo creo que acá estamos asistiendo a una realidad y debemos empezar a convivir con ella. La población no va a crecer al ritmo que pensábamos y por lo tanto esto genera, reitero, este tipo de desequilibrios. Aún así, debemos decir que somos un país relativamente despoblado. Es increíble cómo extensas áreas rurales se han ido despoblando y la población ha ido concentrándose en el eje central, que es otro factor que hay que analizar. Y por lo tanto, todos estos hechos también tienen un impacto luego en el desarrollo de las respectivas regiones. Reitero, son un conjunto de factores que debemos ir analizando con mucho cuidado, sin apasionamientos, con racionalidad, pero también con apego a la verdad. Don Fernando, quiero agradecerle por estos minutos con la viayala y ayudarnos un poco también a que la gente entienda, porque muchas veces de forma mediática la gente se deja llevar por lo que dicen las autoridades sin tomar en cuenta todos estos aspectos técnicos que se tienen y que van a continuar dándose a conocer a partir de más datos que va a ir arrojando el Instituto Nacional de Estadística. Este tema de la población es solamente uno de una infinidad de datos que gradualmente los vamos a ir conociendo hasta el próximo año. Don Fernando, muchísimas gracias y un fuerte abrazo hasta Santa Cruz. Un abrazo para todos ustedes y muchas gracias por la oportunidad de aclarar estos aspectos. Muchísimas gracias a usted. Ha estado con nosotros don Fernando Valdivia, que es licenciado en Comunicación Social y también activista de Derechos Humanos. Varias organizaciones en Santa Cruz ya han emitido un comunicado rechazando, dándole un no a las determinaciones y a este paro cívico que se ha determinado en la Asamblea de la Cruceñidad, que ha sido muy cuestionada por la falta de representación. Representación de la población, representación de las organizaciones sociales, representación de la alcaldía, no estuvo el alcalde Johnny Fernández, ni representación departamental, no estuvo don Mario Aguilera tampoco en la reunión. Por lo tanto, obviamente la gente no se siente representada y seguramente van a continuar las repercusiones a raíz de las medidas que se han anunciado tanto en la Asamblea de la Cruceñidad como en la Asamblea de la Paseñidad, que tampoco tuvo gran representación de la población, municipios y otras organizaciones.